Taquilla de Robles Aquí tenéis a Ime o Jime Aquí es bastante normalita, la verdad Ha salido muchas veces Taquilla es la de Todo esto del Del esto del nuevo año chino y todo esto Este se lleva tiempo sin salir Pero bueno, es horrible Aquí tiene la taquilla de Robles La verdad es bastante mala Tiene los camuflajes Másculos, animados, silencio Químico Doble cara, la tanquista Esto ya ha salido muchas veces Almada feliz Y manos de jazz Vale, y lo de días anteriores Marble que toda la ha ocupado la tienda Y ha salido este pack, eh André de vuelta Vamos a verlo Ha salido muchas veces Vale, lo enseño por arriba Porque ya ha salido varias veces Yo he visto muy poca en tienda Pero bueno, los fans de Marvel y todo esto Pues le encantará Me carame una tienda Like, suscribirse Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!